Si estás pensando en comprar un lavavajillas pero te haces un lío ante tanta oferta que hay en el mercado, además de la capacidad y del tamaño, debemos de tener presente algunas otras consideraciones para elegir el mejor lavavajillas que se ajuste a las necesidades de nuestro hogar. Por ejemplo, en esta etiqueta que te muestro, nos indica que consume 266 kW al año, lo que representa 0,72 kW por cada ciclo de lavado. También podemos ver que consume 2,660 litros de agua al año, lo que es 7,5 litros aproximadamente por lavado. Los decibelios también es importante que los tengas en cuenta, 46 decibelios casi no hace ruido, casi no se nota. Y si lo pones a trabajar en las noches, los vecinos ni se enterarán. Y en cuanto a las opciones de funcionamiento, te sugiero que elijas aquellos que te ofrezcan la opción de programar, ya que de esta manera podrás dejar programado para que el ciclo de lavado se active en la franja horaria que más te convenga. La opción de media carga también me gusta porque de esta manera no tenemos que esperar a llenar al máximo de capacidad de nuestro lavavajillas para ponerlo a trabajar. Podemos usarlo con media carga sin gastar de más ni luz ni agua y el jabón lo podemos regular nosotros mismos. La opción de enjuague también es una buena opción, sobre todo para las familias que no ponen a lavar cada día el lavavajillas. De esta manera pueden enjuagar evitando que se reseque los restos de comida, de grasa y que se genere mal olor en el interior del lavaplatos. También te sugiero que elijas los que tienen el accesorio de reposacopas. De esta manera cuando vas a lavar las copas quedan más seguras. Y también la opción de regular la altura de la canastilla nos viene genial cuando queremos lavar piezas muy grandes. Teniendo presente estas consideraciones, seguro que podrás ahora sí elegir el lavavajillas que se ajuste realmente a las necesidades de tu hogar.